Aquí comienza Infodiócesis Zárate Campana La Iglesia Embaradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate Cinco nuevos diáconos en nuestra diócesis El pasado 6 de diciembre nuestro obispo Oscar Salinga ordenó diáconos a cinco seminaristas de nuestra diócesis de Zárate Campana pertenecientes al seminario diocesano de San Pedro y San Pablo La emotiva celebración tuvo lugar en la co-catedral Natividad del Señor de Belén de Escobar durante el caluroso mediodía del sábado Dada la numerosa participación de fieles fue habilitado un salón contiguo al templo parroquial donde los asistentes siguieron en vivo el evento a través de una pantalla gigante Los nuevos diáconos son Luciano Laitano, Pablo Villalba, Matías de Jesús Ríos, Gustavo Parodi y Jerónimo Martínez que ya han sido destinados a distintas ciudades de la diócesis Escuchamos un fragmento de la homilía del obispo De ese campo de Dios, Jesús quiere a los trabajadores Por eso ha elegido a estos jóvenes y por eso también a lo largo de un itinerario de formación en el cual agradecemos muy en especial al seminario San Pedro y San Pablo y a la Facultad de Teología de Buenos Aires y a todos por la co-formación los ha elegido hoy a través del sucesor de los apóstoles los ordena el mismo Jesucristo Importante en el documento de Aparecida la oración y la acción en la pastoral vocacional dentro de una pastoral de conjunto y de una pastoral ordinaria lo cual a pesar del nombre, el haber puesto la pastoral vocacional en la pastoral ordinaria la enaltece, dediquémonos Por el amor de Dios, dediquémonos para ser fieles a los signos mesiánicos Tenemos como guía para toda nuestra pastoral la carta programática del Papa Francisco Evangelio y Claudio que nos ayuda a ver cuando la evangelización y la promoción humana integral Por consiguiente, lejos de ser trabajosidad, solo o cansancio son, primero, dulzura y consuelo Festejó por el Día de la Inmaculada Concepción El pasado 8 de diciembre se celebró el Día de la Inmaculada Concepción en toda la diócesis Ese día la Iglesia conmemora el nacimiento sin pecado de la Virgen María Con este motivo, la Parroquia Inmaculada Concepción de Maquinista Sabio en Escobar celebró sus fiestas patronales con procesión por las calles y una misa multitudinaria en el gimnasio del Colegio Parroquial El mismo día, Monseñor Starlinga presidió las celebraciones de las segundas comuniones de los chicos de la Catedral Santa Florentina donde la plaza frente a la Catedral se vio colmada de fieles amigos y familias Las celebraciones también se llevaron al sector de la Hija perteneciente a la ciudad de Campana donde además de la misa se realizó la tradicional peregrinación náutica por los canales del Delta Esto fue Infodiócesis Zárate Campana Comunicate con nosotros vía web en www.obispadodesaratecampana.org o por mail a infodiosiszc.gmail.com Comunicate con nosotros vía web en www.obispadodesaratecampana.org